y viajeros bienvenidos a otro vídeo más de el reto que traemos el día de hoy va a ser comer en la zona hotelera por 100 pesos bueno ok vamos a comer por 70 vamos a ver si encontramos algo por 70 pesitos en la zona hotelera de cancún es una de las zonas hoteleras más caras del país hoy estamos divirtiéndonos mucho con las zonas pero quieres hasta el final del vídeo bienvenidos a otro vídeo más esta vez les vamos a enseñar dónde pueden comer en la zona hotelera en plena zona de Andrés por 70 pesos que te parece ese precio qué tipo de comida puede comer muy rica auténtica si tú no eres de México quiero destacar el vídeo porque este lugar lo tienes que conocer para que no gastes tanto en este destino turístico y puedas comer muy rico probablemente es más rico que los buffet de los hoteles ¿qué tal vez? ¿tale sí? ¿tale sí? ¿o? sí, sí, la verdad es muy rico bueno, mientras al final del vídeo vamos a estar visitando aquí de esta playa ya se la saben, es la playa más hermosa y es la que visitamos aquí abajo miren qué bonito es esto, cómo se ve la transparencia del agua, eh muy, 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 muy cristalina este es el supermarket selecto Super Chedrawi y aquí pueden encontrar de todo, todo lo que necesites, desde comida, bikinis, hasta muebles, creo pero lo más importante es la comida y hoy vamos a comer con menos de 70 pesos, sí, 70 pesos, lo que son como 3 dólares con 25 centavos y bien, pues ya saben, México, la tierra del tequila aquí en cuanto subimos al segundo piso, que es donde está el food court, o es donde está el comedor aquí hay muchos tequilas de todo tipo, desde el más barato hasta el más caro vean aquí de inmediato su mensaje subliminal para que agarren su alcohol para la fiesta pero eso no es a lo que venimos hoy de todo tipo de tequila, desde el más fancy o si quieren ya un vino tinto como este, ah no, este no es vean, ahí hay vino tinto, vos si quieren comprarse una botella una botellita de 2 mil, wow ¿esto cuánto cuesta, pa? 12 mil una botellita de 11 mil, 12 mil wow, listo, ¿por qué eres? 44 mil 110 mil 110 mil wow, si imaginan 48 mil, 35 mil y 7 mil es viejo, vámonos de aquí, vámonos pero bueno, si no quieren pagar 117 mil pesos por una botella vean aquí, aquí puede, la banda puede agarrar una copa y se puede servir nada más una copa mira, por ejemplo, hay una, una basecita de vaso son 16 pesos, 33 o 66 bueno, pero eso no es a lo que eso no es a lo que vinimos hoy vamos a, a ver si podemos agarrar un buen lugar primero mira, mira, ya viste, ya viste aquí pero, pero, ¿qué quieres más? mira, aquí hay papita no, no es como mac and cheese, pero bueno, tienes atún, tienes jamón, tienes lechuga de este lado, bueno, tenemos ya los platos preparados vean, este es un combo de mezquite polo a la mezquita aquí tenemos paella tenemos una pechuga de polo blue este, por acá tenemos toda la paella con muchos, con muchos mariscos bueno, a ver bueno, a ver ah, ¿qué más le vas a echar? una lechuguita no, va a sembrar lechuga y ahí hay ranch, mami, si quieres entonces viejo, ¿tú ya estás preparado? entonces, ¿si vas a agarrar el mezquita o qué? sí, sí bueno, yo pensaba que la de queso yo voy a agarrar la de queso, pa vean, 68 pesos por eso el video se llama comiendo con 70 pesos o menos y está, está bien, ¿no? está rico, está, se les enseño un poco de zanahoria tres pepinos bueno, mi viejo también agarró un pechuga de golden blue pero a lo mejor no pasó, ¿verdad? no se chocaba ¿están duritos o qué? es más durito que se van a romper a la gente ¿qué tal? ¿qué tal? ¿se me olvidó comprar frijoles? bueno, le echaste de todo, ¿no? me hice puré de papa ¿qué le echaste? salsa baguio bueno, vean un pecito y vean, vean para que no les miento hice 68 pesos entonces nuestro video es de comiendo con menos de 70 pesos y bien, mira esto es lo que te dan por por 68 pesos digo, no está mal poquito de arroz poquito de puré de papa y tu pechuga ¿cómo se llama esta pechuga? golden blue es sábado ya saben nuestro punto de encuentro de los sábados bueno pero es quesito todavía tiene ahí el quesito derritiéndose tiene ahí no creo que sea jamón para mí es más como si no es bologna es chuleta pero pero sabe rico y por 68 pesos creo que la verdad en este en la zona hotelera 68 pesos y con esta vista esto no lo vas a encontrar en ningún otro lado ¿tú crees que sirven? no no ya saben en tabasco no pueden faltar esta cosa es muy bueno como buenos mexicanos como buenos chilagos agarramos un poco agarramos un poco bolillo y esto y esto y esto y esto y esto es lo mejor del mundo pero con bolillo y ustedes van a venir a México asegúrense de probar los bolillos y así vean como mexicanos de a pie que somos mexicanos de a pie vean con esa salsa justo como lo quería voy a meterle un poco de frijoles muy colorido este niño es un genio vean lo que hizo es que en un hotel aquí en la zona hotelera te viene a costar me gusta como de los 380 pesos el desayuno y mmm 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 Pero lo que vemos aquí es la laguna de Michipte. Y bien, para toda mi gente que no come carne, pues las ensaladas. También aquí puedes encontrar una buena ensalada. Como ya vieron, ahí me llenanita, pues le echó un poquito de todo. No sabe ensalada. Así que ya saben, si se quieren llevar un buen recuerdito, también hay botellas más baratas. Por ejemplo, aquí hay uno de $347. A los de $110,000. Creo que con $110,000 pudiéramos comprar una buena lancha y mejor vendemos tú. No tengo. Bueno, sí. Mira, este es de $147. Aunque no me gusta tomar, la verdad. Pero aquí tienen de todo tipo de alcoholes. Si ustedes quisieran. Vamos para acá, vean. Aquí pueden comprar sus tours. Para que no les roben su dinero. Ya saben, siempre les recomiendo que esperen a llegar a Cancún para comprar sus tours. Porque si ustedes los compran por Facebook, yo les garantizo aquí. Yo les garantizo. Si quieren, se los mando por escrito que los van a robar. Les van a robar su dinero. Porque hay mucha gente que se dedica a robar a las personas que van al Facebook a buscar tours buenos, bonitos y baratos. Cuando tú pones algún tour bueno, bonito y barato, ellos ya saben que tú eres la víctima perfecta. Porque si el tour vale $1,000, te van a decir $700 y vas a caer redondito porque vas a caer. Entonces, si tú vas a una página de Facebook buscando tours buenos, bonitos y baratos. Te garantizo que te van a robar tu dinero. Así que mejor esperes a llegar aquí a Cancún y aquí los compras. Ahora, si tú vienes de otro país para que te dejen entrar a México. Pues te piden tus tours reservados. Bueno, puedes reservar tours que se pagan al abordar. De esa manera, pues no te roban. ¿Qué tal estuvo el desayuno, chicos? Está el desayuno. ¿Sí? No, mamita, este se le va a caer un dientito aquí a mi genita. Ya lo tiene flojo y no pudo comer. Pues no pudo comer a gusto, ¿verdad? Pero se aventó su ensalada. Fernanda con sus verduras es feliz. Bueno, vean, aquí también venden tours. Es lo que les digo, aquí todo el mundo vive de esto. O sea, todos los locales están vendiéndote un tour, vendiéndote paseos, vendiéndote de todo. O sea, la gente aquí se dedica a eso. Entonces, en cada esquina vas a ver quién te venda un tour. Así que mejor espérate. Yo sé que cuando ya faltan dos, tres semanas, un mes para llegar. Estás contando los días. Y, pues, quieres ya tenerlo todo listo. Pero, checa en Facebook cómo le están robando a la gente. Y esto es en todo el país. Y ya estamos entrando a la zona de antros. Aquí también hay lugares donde podrías comer por menos de 100 pesos, eh. Ya les hicimos un video de cuando comimos ahí un calzón, ¿no? Ajá. De 100. Oye, no verlo en el canal. Exactamente. Tienen que probar esos calzones, este, 99 pesos. En la mera zona de antros, en el corazón de la zona hotelera. Y, chicos, créanme que eso es muy barato, la verdad. Pueden ir a una pizzería a comerse un calzón. Después de este video, no vayan a perder. Puede ser muy caro en la zona hotelera. Pero, pues, si checan nuestros videos van a ver cómo comen los locales. Y, pues, ustedes saben, los locales saben a dónde ir para comprar algo rico, algo barato y algo sustancioso. Esta ya es la zona de antros. Aquí está The City. Aquí está Mandala. Allá enfrente está La Vaquita. Allá está el Rakata. Taco & Tequila. Nightclub. Pero, pues, ahorita es como la una y media, una cuarenta. Está todo cerrado. Ahí las chicas ya quieren entrar, pero, pues, todavía está todo cerrado. Ya no hay tanta gente. Vamos a ver si es que la gente llegó temprano y están todos en la playa. Pero, la semana pasada había más gente, ¿no? Sí, mucha. Oh, mira. Desde aquí podemos ver los hermosos tonos azules, turquesa. ¡Yay! Hay una bandera roja. ¿Una bandera roja? Bueno, ahorita caminamos a la izquierda. Vean, aquí si se quieren hidratar. Aquí les venden una yarda. Aquí pueden rentar locales. Vean, si ustedes ya se les acabó su hotel. Aquí pueden rentar un local. Aquí se pueden venir a dar un baño. Y, como siempre les digo, esta es una de las playas más chidas. Porque tiene su 7-Eleven a pie de playa. Sí, aquí está muy bonito ya. Vean qué chulada, eh. Y hay mucha gente. Como les digo, siempre en este lado busco muchos niños. Porque se presta mucho aquí para nadar con niños. ¿Qué tal está el agua? Sí, pasó con la mano. Están bien, está frescante. Está bien. Está refrescante. Sí, está frescante. Vean qué chulada de día. Y estamos una vez más aquí en la playa más hermosa del mundo. ¡Ah! ¡Qué rico, vean! ¡Ah! ¡Ahí vienen las olas! ¡Ah! 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 Un griego rara esa. Ya se ve, se ve mucho menos la presencia de los turistas. Aunque aún hay, aunque aún hay, eh. Digo, es un día hermoso como para que no estuvieran en la playa, ¿no? ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! Y pues sí, como dicen, en el mar la vida es más sabrosa. ¡Ah! 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 Estamos como unos 80 mar adentro, unos 80 metros, pero, pero es seguro, vean mis niños ahí andan. Mi niña quiere montar unas olas ahí en su tablita. Y vean pues, muy seguro, eh. Por eso, por eso me gusta venir aquí, digo, siempre estoy muy pendiente de mis hijos, no los dejo, no los dejo sin estarlos checando. ¡Ah! 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 Así que, si tú vas a venir al Caribe Mexicano, nunca has visitado y aún piensas porque has escuchado a la gente decir que, bueno, es muy caro visitar Cancún, pues, mira, ya te enseñé ahorita cómo puedes desayunar a gusto con 70 pesos en la zona hotelera, o sea, eso es exclusivo. No, no, no desayunas en cualquier lugar por 70 pesos, en la zona hotelera de Cancún. Así que, por cuestión de comida, mira, ahí puedes desayunar, comer y cenar si quieres y de lujo, bueno, de lujo porque está muy rico, eh. Ahí te puedes comer un coctel de camarón por 200 pesos, ya se los he enseñado a esos cabezos cocteles. Así que puedes desayunar, comer y cenar a gusto, barato, eh, en la zona hotelera. ¿Comida en esta playa para niños? Sí. Sí. ¿Desde qué edad ya pueden estar aquí? Eh, cinco. ¿De los cinco añitos? Sí. Con flotadores. Con flotadores. Bueno, mira, Fernanita, este, pues, la Fernanita tiene siete añitos, ¿qué te parecen estas olitas, ma? Estas olitas. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando viene una ola, mamita? Ah, saca la cabeza y cenar. Exacto, mami. Lo que mi niña hace, bueno, lo que tiene que hacer es sacar la nariz fuera del agua. O sea, si viene la ola, solamente voltea para arriba y automáticamente estás a salvo. Si le entra a uno agua a la nariz es cuando se paniquea, pero ahorita a ver si les puedo captar a mi niña, cómo nomás ella levanta su carita para arriba y ya con eso se salva. Bueno, les voy a enseñar una técnica para acceder a una dona así con una mano. Oh, vean, bueno, creo que no. Yo creo que va a funcionar, pero, bueno, voy a ver si me puedo subir, ¿ok? Oh, yeah. Cuando eres local, tienes que percolar. Pero bueno, voy a, voy a ver si puedo. Voy a nadar un poquito. Voy a remar un poquito allá más adentro. Toda la gente se me queda viendo como si nunca hubieran visto a alguien grabar, pero bueno. A gusto, vean. Ahorita, pues, yo estoy más adentro que mis hijos, ellos están más afuera. Estos están seguros sabidos y aquí los puedo estar viendo. Y mientras puedo relajarme aquí. Para llegar a esta playa, bien, pues tienes que entrar por el Cocobongo. Tienes que entrar por Playa Forum. Y de Playa Forum, nada más caminas hasta acá. Aquí hay una, aquí hay una barrera. Es un, es un, es un, es un, es un parte de olas aquí. Que eso ayuda a que esto parezca una alberca, una alberca gigante, una alberca de olas. Vean. Entonces, si ustedes vienen puros adultos, ustedes pueden, pueden quedarse. Ustedes pueden quedarse ahí. A la entrada de esta playa hay un 7-Eleven. Lo que quiere decir, ya saben, cerveza fría. Ustedes pueden pasar por un 6 de cerveza. Ahí en ese 7-Eleven tienen un número de WhatsApp. Donde ustedes nada más pueden ordenar algo más y ellos se los traen. O sea, se te acaba tu 6 que trajiste al principio. Puedes pedir un Caguamón, puedes pedir otro 6, unas chimichangas o lo que sea. Así es que, es que está aquí el 7-Eleven en la entrada. Eso no tiene precio porque saben, mucha gente dice que, mucha gente dice que Cancún es muy caro. Pero, pues claro, si te vas a quedar en un hotel todo incluido, pues sí, es muy caro. Pero si le quieres ser como la prole, como nosotros, pues te puedes quedar en un Airbnb en el centro. Y pues nada más, ahí vas sobreviviendo. En restaurantes baratos, digo, no por ser barato quiere decir que sea comida asquerosa. Ya se las he enseñado, la comida. Y pues, ¿tú crees que vale la pena el precio barato Fer? Pues sí. Sí, ¿no? Es comida auténtica que comerías en cualquier parte de México, ¿no? Sí. Sí.